El estado de Chiapas ha perdido el 50% de su biodiversidad. Especialistas atribuyen esta situación al cambio en el uso de suelo, la sobreexplotación, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Más del 50% precisamente de la biodiversidad del estado se ha ido perdiendo y desafortunadamente en México se tiene un aproximado de 2.500 especies que están en peligro de extensión. Tiene que ver también con la deforestación, tiene que ver de alguna manera la tala y moderada que existe en nuestro estado. Tú sabes que somos un hermoso estado con mucha vegetación, sin embargo al hacer algunos estudios o escenarios de vulnerabilidad estamos viendo de cómo se ha ido perdiendo esta biodiversidad y por supuesto la vegetación forestal se ha ido reduciendo. Otro de los factores que afectan a la biodiversidad es el desplazamiento de especies a causa del cambio climático, pues las variaciones de temperaturas obligan a buscar nuevos ecosistemas. La flora y la fauna de alguna manera están siendo afectadas o en peligro. En algún momento nosotros tendremos que quizás utilizar el tipo de semilla o alimentos que son de la región. O sea, algún tipo de planta o semilla se van a ir extinguiendo desafortunadamente y entonces tendremos que, de hecho se están haciendo estos estudios en el estado para ver qué tipo de alimentos de alguna manera se va a poder adaptar al cambio climático y son de las que vamos a poder consumir aquí. Si en algún momento teníamos algún tipo de planta que florecía en una época específica quizás ahora estamos viendo que estas están floreciendo en una época mucho más temprana. ¿Y qué sucede? Que quizás el tipo de semillas que está generando este tipo de planta ya no es en la producción que nosotros anteriormente consideramos. Y de alguna manera lo que va a pasar es que este tipo de plantas va a empezar a reducirse en cuanto al número de semillas y vamos a empezar a perder este tipo de vegetación. La reducción en la tasa de extinción de las especies requiere de concientización y un trabajo en conjunto entre las autoridades y la ciudadanía. El gobierno se tiene que poner de acuerdo entre las tres partes, a nivel federal, estatal y municipal, a fin de poder atacar, sobre todo en aquellas zonas donde hay deforestación. Hay zonas o comunidades donde quizás no logran entrar o zonas en donde no deja la comunidad entrar y que de alguna manera no deja que apliquemos la ley en cuanto a proteger esta parte. Sobre todo la vegetación es el lugar donde vive, donde está la flora y la fauna. Entonces al reducir, por supuesto, los árboles vamos a tener problemas. Los animales van a tener que emigrar a otro lugar. Por supuesto, son cosas que está haciendo el gobierno. Sin embargo, yo creo que también la comunidad puede ayudar a esto. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.